La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 19 de octubre, martes de la 29ª Semana del Tiempo Ordinario. Oramos por los difuntos Juan Antonio Enríquez, Caridad Elizardo, Serafín Santos, Víctor Di Carlo, Cristino Muñoz, Gregory Céspedes, Felicia Nolasco, José Manuel Bueno, Felicia Quintana, Meregilda Merán, Leocadio Heredia. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Federico Marcial Sánchez, de la Parroquia Nuestra Señora de la Evangelización del Sector Alameda, el diácono Vicente Rodríguez. Puesto de pie con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Estamos de fiesta con Jesús, es que lo queremos ir, estamos unidos en la mesa, es Cristo que va a servir. El Padre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios Nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos y mis hermanas, antes de celebrar los Sagrados Misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios, a nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Yo pequé, y de mí, Cristo apiárate, contra ti yo pequé. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador de piedad. Oremos, mis hermanos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, Así también reinará la gracia, por la justicia, para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces, yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y lo llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrese y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentre así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos mis hermanos para compartir con ustedes un poquito lo que la palabra del Señor nos tiene para este día de hoy. Fíjense que hay dos observaciones que hace el Señor tanto en la primera lectura como en el Santo Evangelio. Por un lado, nos invita a entender a todos y cada uno de nosotros que de una forma u otra, todos pecamos. Pero hay uno que no pecó, que fue el Señor. Y sin embargo, se trató como si fuera uno que hubiera pecado. Porque los culpables, sobre todo, de que el Señor fuera a ser crucificado fuimos nosotros. Y si no, pregúnteselo en el momento en el cual tienen allí a Barrabás y tienen a Jesús. Cuando en un primer momento se le dice al Señor que se recibe con palmada, que es el gran Señor. Y después estamos diciendo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Y de qué manera nosotros, a través del pecado, crucificamos al Señor? Cuando el Señor nos da a todos y cada uno de nosotros las herramientas para que podamos hacer el bien. Y al contrario, hacemos el mal. Fallamos a lo que Él nos está indicando. Pero hay un detalle, mis hermanos. Aquí hablamos de que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el Señor, a pesar de saber que somos aquellos que incumplimos, que infringimos, tiene misericordia para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Y a ustedes, amables televidentes que están allí, a través de esta primera lectura, como un aliciente, darnos a cada uno de nosotros. Que aunque somos pecadores, estamos también llamados a vivir en gracia. Y esa gracia, ¿cómo la conseguimos? A través de la reconciliación. Por tanto, que en este día de hoy, esta primera lectura nos ayude a entender que Jesús, de una vez y por todas, murió por cada uno de nosotros, para darnos su gracia, para darnos su salvación, para que logremos entender que podemos rebasar el pecado y vivir en gracia. Por lo tanto, que en este día de hoy, esta primera lectura nos ayude a revisarnos interiormente y a ver cuáles son aquellos pecados que nos arrastran hacia el maligno y no nos dejan ver al Señor, porque se formalizan como una barrera que impide que el Señor llegue hasta nosotros. Por otro lado, fíjense lo que nos presenta en este día de hoy, textualmente, el santo evangelio que nosotros acabamos de escuchar. Aquí el Señor nos está dando algunas observaciones que tratan de ayudarnos para que nosotros logremos, verdaderamente, apartar todo lo que sea irrisorio delante de Él. Y fíjense cómo nos dice el Señor, tengamos ceñidas la cintura y encendidas las lámparas. ¿Qué sucede, mis hermanos? Muchas veces nos perdemos en cosas que son totalmente desaforadas y apartadas del Señor. Y entonces, en vez de estar, como nos pide el Señor en el santo evangelio, en vela, a la espera del Señor, estamos totalmente en otra cosa. Por lo tanto, que en este día de hoy nos preguntemos, todos y cada uno de nosotros, ¿estoy preparado para seguir el camino de Dios? ¿Las acciones que realizo delante de la comarca o del lugar donde me encuentro van basamentadas en lo que el Señor ha prescrito para mi vida? Si no lo he hecho, entonces prepárate. Porque entonces, ¿te vas a preparar cuando te llegue la muerte? No, no te vas a preparar cuando te llegue la muerte. El Señor nos está diciendo aquí que a cada momento, a cada instante, hemos de estar en vela para la espera del Señor. Sobre todo, cuando nos dice, está contento cuando llega y encuentra que esa persona ha logrado verdaderamente rebasar todas las dificultades y estar a la espera del Señor. Por tanto, que en este día de hoy también sea para ti un comentar o una respuesta a un Dios que se revela ante ti para que logres verdaderamente decirte, cuando llegue delante de mí, decir como dice el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y presentamos al Señor nuestras intenciones. Por la iglesia, que anuncie, viva y transmita la vida que nos trajo Jesucristo y sea portadora de su paz hasta los confines del mundo, oremos al Señor. Pero vamos, óyenos. Por los que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, que Dios, fuente de toda autoridad y fundamento de toda ley verdadera, le conceda su espíritu de sabiduría, para que gobiernen según su eterno plan de salvación, oremos al Señor. Pero vamos, óyenos. Por nuestra sociedad y por todos los trabajadores, para que Dios nos conceda cosechas abundantes, una paz estable y duradera y una caridad fraterna sin condiciones, oremos al Señor. Pero vamos, óyenos. Fíjense, mis hermanos, durante este tiempo nosotros estamos celebrando, como dijo el monitor, los 100 años de la coronación de nuestra Madre María de la Alta Gracia. Es bueno que nos preparemos para que durante toda esta celebración logramos hacer las acciones que a través de María, bajo la vocación de la Alta Gracia, nos pide a cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, en Roma se están preparando ya para lo que es el sínodo, que tiene tres puntos y ejes principales que nos ayudarán a nosotros a poder transformar, descubrir verdaderamente ese llegar hasta el Señor, sobre todo en el aspecto de la comunicación, comunión, participación y la misión. Por tanto, que oremos al Señor para que así podamos verdaderamente prepararnos y transformar nuestra vida hacia lo que Dios quiere que nuestra iglesia pueda llevar. Roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Escucha, Señor, nuestras súplicas y las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, mis hermanos. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Él nos guía sin cesar por las sendas de la luz. En su pan al compartir nos entrega así su amor. Es el pan de la unidad, es el pan de Dios, es el pan de la unidad, es el pan de Dios. Es mi cuerpo como antoje, es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. No señoras que vivamos sin cesar por la unidad, siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Para la gente del pueblo, como lo hacen sus amigos con sus manos de amor. Él no conoce de lo menos su dolor, es mi cuerpo como antoje, es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. Oh, señoras que vivamos sin cesar por la unidad, porque soy la vida, porque soy la vida. Por el día de hoy, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para la mancha y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que, con la purificación de tu gracia, nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud, en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo, en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso, cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo es el Señor. Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Señor, bendito y amado sea la conciencia de Dios. Gloria y amado sea el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el cielo. Gloria a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálix y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cálix de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y amado sea el Señor. Santo, santo es el cielo. Gloria a ti, Señor. Mis hermanos y mis hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Osorio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes celebramos esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre euclipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres reino, tú eres de poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Querido, la paz, la bendiga. La paz a todos, la paz a todos. Mi niño, la paz. Es el pecador del mundo, en tierra de nosotros, y danos la paz. Ordero, tú que quitas el pecador del mundo, en tierra de nosotros y danos la paz. Ordero, tú que quitas el pecador del mundo, en tierra de nosotros y danos la paz. Mis hermanos y mis hermanas, este es el Cordero de Dios, Cristo, Salvador del mundo, que quita los pecados. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, nos conviene que entre a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Hoy vengo a ti Para entregarte mi vida Señor, vengo a ti pidiendo que me recibas otra vez pues sin ti Siento mi alma herida No encuentro la salida Hoy necesito Más allá del dolor Y tu amor, oh Señor Para ver Más allá Del dolor Y saber Que tú Estás Conmigo Oremos mis hermanos Señor Señor Haz que nos Que nos sea provechosa La celebración De las realidades Del cielo Para que nos Auxilen los bienes Temporales Y seamos Y seamos instruidos Por los eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Llegando a la parte Final de la Eucaristía Queremos saludar A quienes nos Siguen A través de Radio ABC Vida FM Radio Católica 98.1 FM En los Estados Unidos Tele Vida Y nuestro canal De YouTube Tele Vida Gracias a las personas Presentes aquí En el estudio Muchas gracias A Vildalina A Isabel Por apoyarnos En la proclamación De la palabra También A Kennedy En la animación musical Y al diácono Vicente Rodríguez Que viene de la parroquia Nuestra Señora De la Fe Por supuesto Agradecer Al padre Federico Marcial Sánchez Una vez más Acepta nuestra invitación Desde la parroquia Nuestra Señora De la Evangelización De Alameda Y la Capilla San Benito Gracias padre Recibamos ahora La bendición Bien Gracias por darme La oportunidad De volver de nuevo A compartir con ustedes Lo que es el centro y culme De nuestra vida cristiana La Eucaristía Ustedes saben que yo no termino Sin una Tareita Y cual es la tarea Ustedes saben que estamos Celebrando Los 100 años De la coronación De nuestra madre María La Virgen De la Altagracia Entonces La tarea es Hacerle un trono A nuestra madre Y de que manera Porque el cuadro Lo tenemos siempre Pero hay que hacerle el trono Y el trono es Tres tablitas O cuatro Le ponemos Cuatro Alrededor Y después Ponemos el cuadro En el centro Y alrededor del cuadro Ponemos algunas flores Y lo colocamos allí En la casa Y hacemos nuestro trono A nuestra madre La Virgen de la Altagracia Y lo dejamos ahí Durante este año Así que ya saben Tres tablitas Cuatro alrededor Hacemos el cajón Ponemos el cuadro En el medio Y alrededor Algunas flores blancas Para que podamos Verdaderamente Tener nuestro trono A nuestra madre María Bajo la vocación De la Altagracia Esa es la tarea Mis queridos El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Vayan en la paz del Señor Demos gracias a Dios Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa